Gracias y un saludo, la verdad que esta es una de las primeras respuestas que tenemos en infraestructura para poder atender los migrantes, los hermanos venezolanos, los colombianos retornados y la misma población de La Parada en atención médica. Alcalde, después de esto, ¿qué es el paso siguiente? No, ya, la atención y ahí estaba el comisionado de ACNUR, vamos a seguir trabajando en otros frentes como generación de empleo, salud, estamos hablando sobre el tema de la educación, y ellos ya tienen un diagnóstico más o menos de qué es lo que está pasando en el municipio. Alcalde, hay muchas personas, líderes de Villarosario que siempre preguntan sobre las famosas ayudas que se han prometido y que son manejo, no tiene absolutamente ningún de ustedes. Ningún manejo, de hecho ellos mismos hicieron la infraestructura, nosotros prestamos el espacio, el tema del alumbrado, de la luz y del agua, el resto es un tema de ellos. Eso es que si eso se soluciona mañana o pasó mañana en Venezuela ese problema, pues nos queda la infraestructura para nosotros.